De acuerdo a la programación de proyectos que nosotros tenemos, en el año 2021 se van a ejecutar los proyectos que habíamos diseñado el año pasado. Así que seguimos siendo un socio confiable de Estados Unidos. Las relaciones exteriores, eso lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores y será al nivel de ellos que se conversará cuál va a ser la política de ambos ministerios. Pero acá en El Salvador nosotros mantenemos siempre ese calificativo que el señor embajador ha puesto, que somos un socio confiable. Gracias.